La vida te lo da y te lo quita todo. A ver quién discute. La vida te lo da y te lo quita todo. Sí, señor. Sí, señor. Vale. Espétale. Adelante. Pero despacito. Sí, despacito porque la ha cansado. Pero la quise digo despacito. Ah, está bien, está bien. Pero la quise poco a poco. Bueno, nosotros no podemos tejer. Y aquí les presento a mi hermano menor, o sea, al menor. Adme. Sí, señor. Hermanos en robo. La vida te lo da y te lo quita todo. Pero todavía te tiene que dar mucho, ¿eh? Sí, por favor. La vida te lo da y te lo quita todo. El mundo nos ve volando, pero es una ilusión. Somos dos títeres en las manos de un viento cruel, desconocido viento que nos lleva más allá de nosotros. ¡Qué bravura! ¡Pero qué bravura! ¡Pero qué bravura! ¡Pero qué bravura! ¡Ay, señor! Amigo, vuelve tu cara hacia la noche, que allí nadie podrá descubrir nuestro amor. Y algunos, llegarán a decir que nunca supe templar una guitarra. ¡Pobre de mí! ¡Virán algunos! ¡Pobre de mí! ¡Amante ligero del abismo! ¡Desgarrador! ¡Silencio del poema! ¡Oh bruma desatada! ¡Oh soledad! ¡Y cuento! ¡Donde la bella se desvanece! ¡Antes de la alegría! ¡A miñado! ¡Bien! ¡Bien, mis niños! ¡Bien, niña! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Alaria! 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 ¡Gracias!